Mi emprendimiento es en base a apicultura, nació del amor a las abejas y en busca de la protección de los polinizadores. Viendo la importancia que tienen las abejas, hoy en día decidimos empezar a conservarlas y empezamos con una colmena. Poco a poco nos dimos cuenta que fueron llegando otras y empezamos a montar nuestro apiario. En nuestro programa CEN Emprende Rural del CIDE de Soacha, estamos innovando e introduciendo el programa de Emprendeo en Apicultura. En el cual buscamos la reactivación económica del sector agropecuario para mejorar las condiciones económicas de las familias y para mejorar lo que es el parte del medio ambiente. Son formaciones teórico prácticas donde nosotros aprendemos haciendo qué mejor futuro que el campo. En el campo está todo el modelo de producción, que es lo que necesitamos.